Mi vida brindó a tus pies En el tiempo de dificultad Te pondré en primer lugar Dicho por completo hace fin Jesús, Cristo Eres la razón por la que vivo Jesús, Cristo Eres la razón por la que vivo Tú eres la razón, tú eres la razón Por la que vivo Tú eres la razón, tú eres la razón Por la que vivo A mi lado siempre estás En todo tiempo y lugar Gracias a una pena me entendí Me gusta cambiar hasta más Ayer y hoy eres igual Siempre para siempre es mi final Jesús, Cristo, eres la razón por la que vivo Jesús, Cristo, eres la razón por la que vivo Jesús, Cristo, eres la razón por la que vivo Jesús, Cristo, eres la razón por la que vivo Tienes camino, vida y verdad, vivo por fe, no por lo que puedo haber, yo vivo para ti Tienes camino, vida y verdad, vivo por fe, no por lo que puedo haber, yo vivo para ti Tienes camino, vida y verdad, vivo por fe, no por lo que puedo haber, yo vivo para ti Tienes camino, vida y verdad, vivo por fe, no por lo que puedo haber, yo vivo para ti Tienes camino, vida y verdad, vivo por fe, no por lo que puedo haber, yo vivo para ti Tienes camino, vida y verdad, vivo por fe, no por lo que puedo haber, yo vivo para ti